Saludos amigos, bienvenidos a un video más de Susy, verdad, quiero compartirles aquí lo que voy a hacer de almuerzo, no sé, pues para muchos saben hacerlo, pues, verdad cada quien cocina diferente, pues, verdad, yo, mi persona, mi, o sea, yo, no, o sea, mi persona, cocino, verdad, vamos a hacer unos frijoles licuados, para el almuerzo, ay, me perdona, ando un dolor de garganta, y, este, pues, mi frijoles licuado, lo voy a acompañar con un rico arroz, con un arroz, verdad, este, ahorita vamos a licuar lo que son los frijoles, eh, lleva ahorita lo que es chile verde, verdad, un chile verde, cebolla, esto es lo que le pongo nada más, porque no nos gusta, no le gusta, no me gusta ponerle muchos, eh, eh, cosas de verduras, porque mi familia es tan especial, y esto se lo come porque va licuado, no, porque si venga así, le sale el pedazo, en lo que igual no se lo come, entonces vamos a pasar lo que es, ah, ponerle lo que es el chile verde, la cebolla, así que amigos, verdad, vamos a ponerle lo que es el chile verde, ya le puse unos, que tres pedacitos ahí, pero vamos a ponerle un poquito más, como todo, verdad, ahí va licuadito, ah, le voy a poner tomate también, aquí está la cebolla, miren, el tomate, el chile verde, aquí está, un le voy a ponerle un tomate, un tomate, ahí pueden ver, vamos a pasar a lo que es a licuar, el tomate, el tomate, perdón, al igual los frijoles, perdón, 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 perdón. Ya no me pula, ya no se le ven. Bueno, ya están licuaditos, ah, como estaban de entero, yo creo que ya pasan mejor, verdad, vamos, verdad, vamos a, vamos a proceder a poner la cacerolita, y chicos, aquí vamos a poner ya, verdad, a lo que son los frijoles, miren, lo voy a, miren, vamos a poner lo que son los frijoles, son los frijoles, van a quedar muy ricos, y le ponemos lo que son los frijoles, miren, consomé de pocho, miren, bueno, esto es lo que yo tengo, verdad, esto es lo que yo le pongo, así, este es el almuerzo que le estamos haciendo al patrón, al jefe de casa, verdad, así que, amigos, aquí les dejo, verdad, un pequeño video más de Susi, y esperando siempre su apoyo, sus likes, sus comentarios, que el Señor me los bendiga, y nos vemos hasta un próximo video, no se olviden dejar sus likes, suscríbanse.